Primero de enero, 365 días con Dios. Génesis 5, 23, 24. Y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoch era un amigo fiel de Dios. Tenía un síntoma permanente con Dios. Podemos decir que Enoch era un amigo de Dios porque tenía comunión con él. Vivió 365 años y fue llevado al cielo de una manera sobrenatural. En un momento estaba y en otro ya había desaparecido. Tanto le gozó Enoch su corazón para ver a Dios, que ese amor atravesó la frontera de los cielos. Cada nuevo año trae un nuevo comienzo y yo no quiero iniciar sin Dios. Así como Enoch, que caminó 365 años con Dios, Mi deseo y oración es que camine 365 días con Dios. Comparte todo a Él, tus tristezas, tus preocupaciones, lo que anhelas que Él haga. Enoch nos muestra una verdadera amistad con Dios. ¿Quieres ver cambios ese nuevo año? Camina con Dios todos los días de tu vida. Jeremías 3.3 Te da una línea abierta de sintonía ininterrumpida para enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conviértete en el caminante favorito de Dios, en su íntimo amigo. Aprendamos a alegrarnos con su voz. Disfrutamos de tener una amistad íntima con Dios, a caminar con Él, hasta cultivar nuestro paso por esta vida y seguir caminando con el amor de nuestra vida en el cielo. La amistad con Dios es uno de los mejores regalos dados para el hombre. Dios nos ha ofrecido su amistad desde el principio. Su voz llamó a Adán, que se escondía detrás de los arbustos luego de pecar para restaurarlo. Su corazón buscaba reanudar la comunión perdida, y lo ha hecho desde ese momento. Cada vez que Dios ha encontrado un corazón dispuesto, lo ha promovido a ese nivel de amistad profunda con Él. Tal es el caso de Enoch, que en su caminar con Dios, lo hizo merecedor de ser llevado por Él. Deuteronomio 30.19.20 A los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto adelante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amaba Jehová a tu Dios, aprendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días, a fin de que habéis sobre la tierra que juró de Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. No tengas miedo de ir a la voz de Dios por el pecado. No temas seguir la instrucción de Dios, ni le des más largas a seguirlo de cerca. Todos los días tenemos la decisión de seguir el camino a la bendición, o el camino a la maldición. El camino de la muerte, o el camino de la vida. El camino de la amistad, o el camino de la enemistad. ¿Qué decides tú? Algunos prolongan su devoción a Dios, pero yo te digo, no esperes a que sea demasiado tarde, que ya no sientas absolutamente nada, que tu corazón se encallezca para Dios, y no haya ni el más mínimo arrepentimiento. Decide caminar con Él hoy mismo, sin importar lo que digan los demás, sin seguir las corrientes de lo que otros creen. Josué decía, yo y mi casa te serviremos. Le preguntó a los de su casa si querían servir a Dios. Él lo declaró con fe, y eso es lo que tienes que hacer, decidir con fe. Voy a caminar con Dios, cueste lo que me cueste, a toda costa. Nada me va a causar el camino de la vida. Jesús no estaba buscando empleados ni siervos, tampoco vino a formar un club ni una junta. Vino a buscar amigos. Él dijo en Juan 15.15, La amistad de Jesús es poderosa. Aún adelante el beso traidor, él puede llamar amigo, a quien lo vendía. Su entrega tiene el poder de borrar la desilusión que nos dejan los rasgos traicioneros de los hombres, en esta tierra. Cuando te haces amigo del Espíritu Santo, nunca más volverás a sentirte solo. Salmo 25.14 La comunión íntima de Jehová es con los que temen, y a ellos hará conocer su pacto. El mismo Dios que nos ama, sin condiciones. Para poder salvarnos, requiere de una condición para ser nuestro íntimo amigo. Guardar sus mandamientos. Dile te amo por buscarte como amigo para caminar contigo, por darte la oportunidad más para estar con él. Dile te amo por ser tan paciente y siempre disfrutar de su compañía. Dile te amo por ser tan paciente y siempre disfrutar de su compañía.